Interracional Banda de Músicos ¡Eso! ¡Recuerdos no viables! ¡Así como le llaman, solo siempre! ¡Rosa Rosa Jaime Tipo Calcina! ¡Esposa Giovanna Jiménez! ¡Alcalde del distrito de Cuyucuyo! ¡Esas simpáticas figuritas! ¡Levantando las manos! ¡Ay! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Unica y original! ¡Real Majestad de Juliaca! ¡Patrimonio cultural! ¡De la Capitana Folclórica del Perú! ¡Eso! ¡Eso! ¡Saludos especiales! ¡A toda la hinchada! ¡De la Internacional Banda de Músicos! ¡Unica y original! ¡Real Majestad! ¡Salud, salud! ¡Con esa espalda! ¡Ay! ¡Emocion, emoción! ¡A gozar, a gozar! ¡Con las entes del éxito! ¡Esto es calidad cien por ciento total! ¡Hey, hey, hey! ¡A sigo el sentimiento! ¡Si se duele! ¡A lo paso a lo paso! ¡Fuavecito, suavecito! ¡Esos guapobreros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esos recuerdos de profesor Pablo Mendoza Mestas! ¡Levantando las manos! ¡Salud, salud! ¡Ay, emoción, emoción! ¡Se siente, se siente! ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Sabor! ¡Ay, se va, se va! ¡Suavecito, suavecito! ¡Y se acaba, se acaba!